Música Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me brindan y bueno, es una prilicia prácticamente el día de hoy a estas horas de la mañana un poco calurosa Sí, usted lo ha dicho, es una idea importante que nosotros hemos acogido a raíz de la situación misma que estamos viviendo con esta pandemia y bueno, la municipalidad supimos que había hecho un cambio a los comerciantes que están organizados a través de un consorcio y en esos días vimos cómo es que los comerciantes los intermediarios marginaban a nuestros hermanos agricultores que son propiamente dichas de acá de la zona son los que producen verduras, plátano, leche, alfalfa, camote todo lo que produce la tierra, nosotros acá en el distrito producimos de tal manera de que nace la idea de solicitar a la municipalidad distrital de Santiago de Cabo un espacio para albergar a solamente nuestros hermanos agricultores que son parte de la comisión y son de la zona entonces como usted ve, la municipalidad el día de hoy ya está marcando los sitios, los espacios nosotros estamos apoyando también con la logística de los hermanos agricultores en nuestro local de acá de Cartabio estamos pintando las mesas las mesas van a ser de color verde, vamos a mejorar el toldo o sea, vamos a contribuir también con ellos para que se instalen y puedan extender el producto que producen directamente al consumidor ¿Cuántos agricultores van a venir? ¿Cuántos agricultores? Tenemos una lista de 30, un promedio de 30 agricultores de la zona que se han inscrito, lo hemos empadronado y bueno, tienen diferentes productos, verdura, leche, alfalfa, como le digo todo lo que produce la tierra, ¿no? ¿Cuántos días va a funcionar? ¿Solamente uno? No, 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 no es, esto no es una cuestión de momento es una cuestión permanente porque usted sabe las verduras, la cosa de inmediato es de todos los días pero vamos a ser respetuosos de lo que ha señalado la municipalidad por lo pronto tres días a la semana, martes, jueves y sábado ¿Cuántos protocolos? Nos vamos a adecuar y vamos a cumplir inclusive con los protocolos de la sanidad vamos a instalar un grifo, un grifo, va a haber un control sanitario o sea, muy respetuoso de lo que nos está exigiendo el Ministerio de Salud ¿Los horarios? El horario normal que están atendiendo el mercado Ustedes se incluyen prácticamente en la atención y los días que se ha dado para el mercado y la parada Efectivamente, los días martes, jueves y sábado conforme lo señalado del alcalde En seis y media a un y medio, ¿no? Así es En cuanto, señor Tomás, a la limpieza y desinfección de cada puesto, cada comerciante ¿Corre por cuenta de ellos mismos? ¿La municipalidad está apoyando? ¿Cómo se está manejando este tema? Es un trabajo compartido, ¿no? He hablado con el gerente de Desarrollo y Medio Ambiente el señor Tomás Aguilar y hemos tenido una breve reunión y nos hemos comprometido a hacer un trabajo conjunto en el tema de la sanidad, en el tema del aseo, de la limpieza Vamos a hacer un trabajo compartido vamos a traernos otros depósitos donde se puedan desocupar los residuos sólidos a fin de mantener esta área que vamos a ocuparla en óptimas condiciones El alto número de contagios, Tomás ¿Se va a hacer algún tipo de muestreo en los chacreros que vengan a vender directamente a fin de determinar que no hay contagiados o sospechas por lo pronto? Evidentemente, tenemos que cumplir con los protocolos y bueno, la comisión de usuarios no es ajena a esta situación vamos a tener que hacer un control sanitario un control de prueba, ¿no? Bueno, a prueba para que ellos también, sobre todo, nuestra zona que va a atender, preste las garantías necesarias tanto en la atención como en la parte sanitaria y en la parte de salud Tomás, ¿por qué no llevar este mercado o estos productos no solamente a Cartabio sino a Santiago de Cabo y Chiquitoy descentralizando lo que es el mercado? Claro, importante la idea sí lo hemos comentado pero lo estamos iniciando como un plan piloto acá en la localidad de Cartabio puesto que acá se centra más población de gente y sí, sí, podemos en Chiquitoy también hay un mercadito, ¿no? Ahora, esta mejora que se está haciendo en todo caso para los productores locales quizás a un plan a largo plazo se pueda tener un espacio también para ellos ya pasada toda esta pandemia Evidentemente, esa es la idea de no solamente acogerlos en esta situación de emergencia sino a futuro solicitar un espacio netamente para agricultores y bueno, que se mantenga pues un mercado con el eslogan pues podemos poner un eslogan del productor al consumidor pero de manera permanente o de la chacra a la olla no, pero de la chacra a la olla es el nombre del gobierno que es una cuestión de momento y más que más viene para la foto que para el objetivo principal Usted lo está manejando con otro eslogan ¿no? De la chacra a la mesa De la chacra a la mesa Entonces ese es nuestro eslogan porque justamente como le digo pues aquí hay gente oriunda aquí hay gente que produce o sea, tenemos la capacidad de producir todo el año así es que paralelo a esto también nosotros estamos manejando con los agricultores porque hoy en día pues la zona se ha vuelto callicultora 90% callicultor pero con esta situación la misma emergencia a veces dicen no hay mal porque por bien no vengan ¿no? Esta emergencia nos hace también ver que es necesario a volver años atrás ¿no? donde todos sembrábamos nuestra yuca nuestro camote teníamos nuestra vaca nuestro cuyo producíamos nosotros mismos comíamos nosotros y todos sabíamos lo que comía era una cuestión natural entonces también es un proceso de concientizar al agricultor que vuelva a dejar un espacio y siempre cultivo corto ¿no?